Muy bien, estamos en esta emisión especial de Sonson TV Noticias, agradeciendo y felicitando a este grupo de sonsoneños y de sonsoneñas que nos hicieron quedar muy bien en el Festival de Festivales, en el Baby Tenis. Juan David López, entrenador, a quien le reconocemos todo su trabajo, muchas gracias por poner el nombre de Sonson en lo alto. Lo entrevistamos la semana anterior frente a la expectativa y se logró esa expectativa con importantes logros, con medallas y también con una participación nutrida de deportistas. Demos el balance, Juan David, entonces, de las medallas que se consiguieron y del balance general de la participación en Medellín. Bienvenido a esta emisión especial de Sonson TV Noticias. Muy buenos días, inicialmente nosotros nos acercamos a la ciudad de Medellín para participar con nueve deportistas en el Baby Tenis. Íbamos a participar en las categorías de equipos, dobles mixtos, dobles masculino, dobles femenino e individual. Llevamos una gran expectativa porque llevamos un grupo de niños muy talentosos y dedicados a nuestra disciplina y afortunadamente pudimos obtener una medalla de bronce en equipos, una medalla de bronce en dobles mixtos y Jerónimo Jiménez que logró quedar campeón en subnueve. Bueno, no es una tarea fácil porque incluso el Festival de Festivales se ha cotizado a nivel nacional e internacional y que el nombre de Sonson esté en lo más alto es muy importante, lo que significa para usted como entrenador, líder de este proceso, este importante logro. Bueno, es un premio muy grato ver que los niños están logrando sus objetivos, ya que hay muchos de ellos que son muy dedicados, como en el caso de Jerónimo, que es una persona entregada al deporte y a los otros niños que vienen detrás de él con ganas de salir adelante y triunfar también en esta disciplina. Muy bien, un grupo nutrido y por eso voy a preguntarle, darle el crédito y el reconocimiento a cada uno de los niños y niñas que participaron en este Festival de Festivales. Voy a comenzar por mi derecha, les vamos a preguntar entonces su nombre, van a recordarnos el nombre y por favor también nos cuenta cómo fue la experiencia en Medellín, cómo se sintieron y qué fue lo mejor de estar en la ciudad de Medellín en el Festival de Festivales. Comenzamos por acá, por mi derecha. Pues todo se sintió muy bueno, mi nombre es Emily Castro y todo se sintió muy bueno, es una experiencia muy buena, uno conoce a muchas personas y puede compartir con muchos jugadores. Yo me llamo Jerónimo Jiménez Hiraldo, es muy divertido estar en Festival de Festivales, uno puede compartir con diferentes municipios y todo es muy organizado. Hola, mi nombre es Simón Valencia y me gustó mucho ir a Medellín, ¿por qué? ¿por qué pude jugar? Muy bien. Bueno, mi nombre es Salomé Valencia, me gustó mucho compartir con otros jugadores de otros municipios. Hola, me llamo Miguel Panesa, me gustó mucho ir al Baby Tennis, sentir esa experiencia tan bonita y me gustó mucho ir allá, a competir y también a jugar y ya. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar por acá, por nuestra derecha. Mi nombre es Emanuel Agudelo y lo que más me gustó del Baby Tennis por segunda vez fue haber conocido a más jugadores, ya tener un mejor rendimiento y conocer el talento de otros compañeros de otros municipios. Excelente, y cerramos nuestra ronda de deportistas. Hola, me llamo Carlos Samuel Sánchez Dueñas, lo que más me gustó de la Copa Baby Tennis fue tener más experiencia y seguir compitiendo. Muy bien, mírenlos, muy bien a ellos, es nuestro presente, nuestro futuro del municipio de Sonsón en el tenis. Un aplauso, un reconocimiento especial para todos nuestros chicos y chicas del Baby Tennis. Mi estimado Juan David, para cerrar esta emisión en deportes de Sonsón TV Noticias, hablar de la proyección en este 2024. Hay chicos que vienen creciendo en este deporte y seguro traeremos medallas y buena participación para nuestros deportistas en este año. Sí, Johan, pues la idea es gestionar un proyecto con el tenis de mesa donde podamos resaltar todo este talento y que podamos seguir explotando el gran talento humano que tienen los deportistas acá en Sonsón. Ya tenemos un grupo selecto en el cual ya están dando sus frutos y los que vienen atrás, ojalá para seguir con esas mismas expectativas. Muy bien, Juan David, felicitaciones a los papás que tenemos acá en cámara. Felicitaciones también, reconocimiento a todos ellos por el gran trabajo. A nuestro director de deporte, a Ronald Castaño, también apoyando este proceso. A Sergio, muchísimas gracias. Y a todos estos chicos y chicas que hacen posible que nuestro municipio crezca en el deporte y por supuesto en la práctica del tenis de mesa. Vamos a dejarlo con un corte comercial a todos nuestros televidentes y ya regresamos con más desarrollo informativo aquí en Sonsón TV Noticias.